Que lo que es vovawa rochi Llegamos ahora niños Ya me perdiendo yo siempre estoy gritando Deja preguntar cuando que le están pagando Pero iba a grabar pero en banda calienta Y ella me dijo que no que no pague Una maldita loca una ratataja Ella lo que quiere es que la puta nos da No te pague, 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 no te pague Yo le quiero dar en 4K Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. Con mi vida yo quiera, y el que no le guste, que se muera de mi vida. ¿Por qué tal? Sin ninguno. ¿Por qué tal? Sin ninguno. Y que lo que le pasa es que yo lo veo acotado. ¿Por qué tal? ¡Alanca! ¡Bam! Besate, 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 besate. ¿Qué me importa a mí? Que tú no ha dejado de hablar de mí. Tú lo que tienes que dejar este man y mí. Porque la verdad es que la feliz. ¿Qué me importa a mí? Que tú no ha dejado de hablar de mí. Tú lo que tienes que dejar este man y mí. ¡D.J. Eso, este manballiste. Y que tú no ha dejado de hablar de mí. ��ti agar mucho más. ¡D.J. Y que tú no ha dejado de hablar de mí. Tú lo que tienes que dejar este man y mí. Y eso que me importa a mí, tú vas a seguir. Y eso que me importa a mí, tú vas a seguir.